¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en este canal y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario les vamos a dejar en fijo el link de uno de los más recientes videos de La Patria Grande. También les vamos a dejar el link que los va a llevar directamente a nuestro nuevo canal que es Patria en directo, para que no se vayan a perder las transmisiones completamente en vivo de todos los sábados 3.15 de la tarde, hora del centro de México. También recordarles mis queridos amigos que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien pues pasando a la información que tenemos preparada, resulta que era cuestión de tiempo y resulta que todo México lo vio venir y que así fue como ocurrió. Y es que resulta que la senadora Lili Tellez, que hace unas semanas, hace un poco más de un mes, dejó la bancada de Morena en el Senado de la República, se acaba de integrar a las filas de Acción Nacional. Una tremenda traición para la Cuarta Transformación, una tremenda traición para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vayamos a ver la siguiente información. Lili Tellez se integra al PAN en el Senado tras abandonar a Morena por diferencias de criterio. La senadora Lili Tellez se integró este miércoles a la bancada del Partido Acción Nacional luego de que se hiciera público que había abandonado a Morena por diferencias de criterio. El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Curi, informó en redes sociales que el partido le da la bienvenida a Lili Tellez. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido, escribió Curi. A través de su cuenta de Twitter, la senadora agradeció a los senadores del PAN y a Marco Cortés, a Tribilín Cortés, por invitarla a integrarse al grupo político. Y señaló que continuará trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Pero sabemos que esas tres palabras ni siquiera son conocidas por el PAN, ni siquiera saben lo que eso significa. No saben lo que es luchar contra la corrupción. Sobra decir qué funcionarios ha tenido México que son del PAN, que resultaron ser corruptísimos, son unos corruptazos. Sobra decir que el PAN también estuvo cometiendo muchas injusticias o está cometiendo muchas injusticias. Sobra decir que el PAN es uno de los partidos políticos que han perpetuado, han hecho que se mantenga la desigualdad en toda nuestra nación. Entonces, pues que Lili Tellez deje de hacerse taruga, lo único que quiere es seguir cobrando el cheque de sanadora. Eso es lo único que quiere, porque no es como que le interese y menos. Le creeríamos pues que se interesa por estas cosas si se hubiera quedado en Movimiento de Regeneración Nacional, pero si se hubiera quedado de buena manera. Si hubiera hecho las cosas bien y si hubiera dejado de ser la piedrita en el zapato de toda la bancada de Morena en el Senado de la República y la piedrita en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si se hubiera puesto las pilas, si se hubiera fajado los pantalones, si se hubiera puesto bien la camiseta de Morena y hubiera buscado, hubiera luchado por hacer un cambio con México. Si no lo hizo con Morena, que es el partido que sí le está apostando al cambio, ¿qué va a hacer en Acción Nacional? ¿Qué va a hacer con el PAN? La respuesta es absolutamente nada. Lili Tellez ya se va a quedar sentada. Lili Tellez se va a quedar estancada nada más cobrando su sueldo como senadora. De mí, ¿se acuerdan si no? Vos con fuerza por la libertad, el Estado de Derecho y la prosperidad de México, firme en mis principios y valores, cumplo mi palabra, expresó Lili Tellez. Y aquí está retuiteando ella lo que Mauricio Curi, la persona que está al frente de la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República, tuiteó, dice, con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lili Tellez como nueva integrante de Senadores del PAN. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Somos la opción de progreso, democracia y libertad. Y aquí viene otra crítica dota por parte mía. Si alguien estuvo en contra de la democracia de nuestro país, fue el PAN. Porque le permitieron a Felipe Calderón y Nojosa robarse unas elecciones. Si alguien hace chanchullos, si alguien hace trampa, si alguien hace tranzas, es Acción Nacional, es el PAN. También el PRI. Pero también, o sea, tanto PRI y PAN destacan bastante por eso. Entonces, ellos no son democracia, ellos no son la opción del progreso. Progresar, por favor, no es haber construido una barda y decir que tienes una refinería y haberte clavado todo el dinero. Eso no es progreso. Y libertad no es tener que salir a las calles teniendo miedo por si vas o no a regresar a tu casa. Y todos esos fenómenos que estoy señalando, todo eso, sabemos perfectamente bien que se desarrollaron de una forma enorme. En México, durante el sexenio de un panista, durante el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa. Entonces, que ahora el PAN no se quiera ser la víctima, que ahora el PAN no se quiera ser el inocente, que ahora el PAN no quiere decir que ellos sí son los únicos que se interesan por México y por su cambio. Recordemos que, bueno, pues lo que ya señalábamos, ella dejó a mediados de abril la bancada de Morena por diferencias de criterio. Y es que todo, absolutamente todo, le criticaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que proponía la bancada de Morena en el Senado de la República era criticado por Lili Telles. Si el presidente se bajó, se acercó a saludar a la mamá de Guzmán Loera y recibió la carta y leyó su carta, malo. Si el presidente López Obrador le extendió la mano a Evo Morales porque su vida estaba corriendo peligro, malo. No más faltó que también dijera a Lili Telles que estaba mal apoyar a los mexicanos de escasos recursos, a los que menos tienen. Y eso sí hubiera sido completamente imperdonable. No hizo nada estando en la bancada de Morena porque nada más estuvo fungiendo de piedrita en el zapato. Y cuando salió a la luz la noticia de que ella abandonaba Morena en el Senado de la República, muchos usuarios en redes sociales se pusieron muy contentos. Y fueron ustedes mismos, el pueblo de México, que es completamente sabio y los problemas en decir, esta se va a ir al pan. Y esto lo estuvimos señalando en ese momento aquí en Patria 24.7. La renuncia de Telles a la bancada de Morena en el sentido fue festejada por las redes sociales, pues aseguraron que había sido la mejor decisión. Pues en varias ocasiones estuvo en contra de las decisiones más importantes de Morena en el ámbito legislativo. Usuarios en redes aseguraron que la ahora senadora sin partido terminará en acción nacional. Algo muy esperado por parte de la gente, algo que no carece de sentido, es algo que en realidad sí podría llegar a pasar si nos ponemos a analizar un poquito más acerca del pasado que ha tenido Lili Telles. Y si no es acción nacional seguramente va a ser con el tricolor, con el PRI. Y pues bien, esta decisión se comunica, se confirma después de meses y meses y meses. ¿Qué movimiento de regeneración nacional estuvo diciendo? A ver Lili, no compartes nuestros intereses, no compartes nuestras ideologías, no compartes nuestro pensamiento, no quieres trabajar como nosotros le estamos haciendo, pues ¿qué estás haciendo en Morena? Pues mejor, pues ya vete, ¿no? Hay que hacer menos bulto, hay que hacer menos moscas, pues ya vete yendo mi Lili Telles. Y bien, pues eso fue lo que estuvimos señalando y es que no cabe duda que Lili Telles utilizó a Morena únicamente para convertirse en senadora de la República, porque con el PAN no hubiera llegado a este puesto jamás. Es decir, Lili Telles es una mujer mentirosa, es una mujer en la que no debemos de confiar, en la que no tenemos que creer. Nos mintió y nos hizo creer que estaba del lado de la Cuarta Transformación para a la hora de la hora darnos un tremendo bofetadón a todos los que queremos ver un verdadero cambio en México, porque a ella lo único que le interesa es seguir cobrando sus chequesotes. Lili Telles da viraje completo, usa a Morena y al presidente López Obrador para ser senadora y luego brinca al PAN. La ex periodista Lili Telles no aguantó más dentro de las filas de Morena. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de mostrar su desacuerdo con políticas básicas de la izquierda, como el derecho a las mujeres sobre decidir sobre su cuerpo, brincó al partido Acción Nacional, al blanqueazul, al PAN, con el que siempre se mostró más afín. Telles fue candidata de Morena en Sonora para el Senado de la República, usó el llamado tsunami de López Obrador para ganar y casi desde su llegada al Senado se volvió contra las fuerzas políticas que la llevaron al poder. Y bien, pues aquí está lo mismo, el mismo mensaje donde se comunicaba que ella se integraba al PAN. Y es que efectivamente esta nota tiene toda la razón. Lili Telles no hizo otra cosa más que utilizar el tsunami del presidente López Obrador. Ese tsunami que marcó la diferencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores porque hubo personas que quisieron dar su voto por completo a la Cuarta Transformación y votaron parejito por Morena. Y esto fue lo que favoreció, no digo que eso haya estado mal, pero esto fue lo que favoreció y esto fue lo que llevó a Lili Telles a ser senadora de la República. Y desde el momento en el que ella ganó, desde el momento en el que ella se vio en su curul, ella dijo, Morena, ahí te ves, chau, chau, chau. Yo como que estoy más afín con el PAN, como que yo soy una conservadora de primera, como que yo soy una mujer con muy poco criterio, como que yo más bien le voy al blanqueazul, voy a ser tu cuchillito de paro y en el momento en el que a mí se me pegue la regalada gana, me voy con Acción Nacional. Y eso fue lo que recientemente Lili Telles acaba de hacer. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!